Pero cuando aparece, aparecen los piratas... Soy hincha de grano. Después sale a la cancha, tu billete de 10 vale 11. Y encima, ¿qué se pueden llevar? Es así, cuando te llevas una especial pirata o una gigante de Alberti, te llevas un olave para armas. Este es el modelo terminado. Este va para que jueguen los chicos de la cajita feliz que tenemos nosotros. ¡Vamos! 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 Estamos en Villa de Hune, en el Intimida del Plantel Pirata. Se están por comer unas dos chicos. Vamos a ver si... Bueno, ya estamos un poquito antes de que empieces a comer. Pon una gatita por ahí en el Twitter. Un poquito más. Y cuando lo buscas, vamos a ver si... Pon otra comunidad. Es... Es... Agustín. Por fin...